Esta es una gala con áreas destacadas de grandes maestros del del canto, acompañados por la Orquesta Solistas de América, bajo la dirección de José Perales como director invitado. Noche de Ópera se presenta el 3 de febrero a las 19 horas en el Teatro Alarife. Nos sumergiremos en este falso documental a manera de collage escénico multidisciplinario sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz y sus letras, que a más de 300 años adquieren una dimensión vigente y necesaria. Juana Inés, paráfrasis de sí mismo, se presenta el 3, 4, 10 y 11 de febrero a las 19 horas en el Teatro Jaime Torres Bodel. Antígona ha sido lastimada por una doble injusticia, la muerte de un ser amado y la imposibilidad de darle sepultura a su cuerpo. Tiene años luchando contra su propia desesperanza. Los pájaros no cantan de noche. Se presenta los viernes y sábados del 3 al 18 de febrero a las 20 horas en el Teatro Laboratorio Rabinal. En esta búsqueda surrealista, ella descubrirá misterios ocultos en la casa, que le revelarán los profundos miedos que alberga su inconsciente. Insomnio está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com